Un excelente cantante que ya ha hecho su participación aquí y que está causando sensación y revuelo en todo el Perú ¡Él es Jaime Cuadra! Y nos va a cantar esta vez ¡Préndeme la vela! No me sentía del todo identificado con mi rubro pero uno no se debe arrepentir con nada lo que ha hecho y fue una etapa simpática, bonita